Hay buenas noticias. Los colombianos han entendido bien la obligatoriedad del aislamiento preventivo obligatorio. Han comprendido que de lo que se trata es de prevenir la propagación de la pandemia y de salvar vidas. Y quienes están amparados en las excepciones salen a las calles teniendo en cuenta esa posibilidad que les da el decreto. Ahora bien, cuando incumplen con las disposiciones del decreto, ahí está la fuerza pública que actúa con criterio pedagógico, pero lo hace con autoridad porque este no es un juego ni es una sugerencia. Es obligatorio porque se trata de impedir que crezca la pandemia y de salvar vidas. En segundo lugar, la fuerza pública, presidente, siguiendo sus instrucciones, sigue cumpliendo con su tarea misional, garantizando orden, seguridad, convivencia. Está la ofensiva contra los grupos armados organizados. Pero hay algo que hay que compartir con los colombianos porque es emocionante, señor presidente. Es emocionante que además de poner las capacidades que tiene al servicio de la salud, no solamente de las fuerzas y de todos los beneficiarios y usuarios del sistema, que son bastantes, estamos hablando de un millón trescientas mil personas, se ha dado a la tarea de construir capacidades adicionales. Se están disponiendo un número muy importante de camas en distintas instalaciones militares. La Policía Nacional lo está haciendo en sus instalaciones en varias ciudades de Colombia. Indumil ya empezó la fabricación de tres mil camas. Cotecmar hoy entregó la primera camilla de las trescientas que le está fabricando al Hospital Naval en Cartagena. Y hay algo verdaderamente bello, señor presidente, que vale la pena compartir con todos. Mire lo que hizo el Centro de Rehabilitación Inclusiva. Montó tres carpas con una capacidad de doce camas por carpa y veinticuatro más en el gimnasio y dispuso ciento dos camas de sus alojamientos para atender a uniformados de la fuerza pública que den positivo por el COVID-19. Esto da un total de ciento sesenta y dos camas habilitadas, señor presidente, en el Centro de Rehabilitación Inclusiva. Y el Hotel Tequemdama va a poner a la disposición cuatrocientas habitaciones que implican setecientas camas. ¿Quién las va a administrar? Desde el punto de vista de salud, el sistema de salud de las fuerzas y desde el punto de vista logístico, la agencia logística de las fuerzas. Estas son muy buenas noticias, señor presidente, que le muestran a los colombianos otra vez una fuerza pública dedicada a servirles a todos nuestros compatriotas.